¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Avichola y les mando un saludo. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Al día de hoy vamos a hacer un delicioso panqué de zanahoria. Y bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. De este lado tengo dos tazas de harina ya cernida, una taza de aceite vegetal, una taza de azúcar, una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de canela en polvo. Aquí tengo zanahoria rallada, aproximadamente dos tazas y tengo tres huevos. Vamos a utilizar un poco de vainilla y si ustedes gustan podemos utilizar también lechera. Esto es para endulzar nuestro panqué. Primero vamos a agregar nuestro aceite vegetal, nuestra taza y a continuación agregaremos nuestros tres huevos. De este lado ya agregué mis tres huevos. Vamos a incorporar perfectamente estos ingredientes. También voy a agregar una cucharadita aproximada de vainilla. Aquí ya agregué la vainilla, nuestra taza de azúcar y vamos a incorporar perfectamente nuestros ingredientes. Vamos a agregar nuestra harina. De preferencia que su harina esté ya cernida de este lado, pues obviamente yo la tengo ya cernida. Agregamos la canela en polvo y el polvo para hornear. Ok. Y incorporamos perfectamente los ingredientes. Ya he mencionado que iba a agregar un poco de lechera a mi mezcla. Esto es opcional, no es como que da fuerzas. Es el gusto de cada quien. Y pues en mi caso voy a agregar un poco de lechera. Solo para que le dé un toquecito más dulce. Y bueno, ahora voy a agregar acá. Y voy a incorporar nuevamente nuestros ingredientes. Ok. A continuación voy a agregar mi zanahoria como último ingrediente. Ahí está. Aquí ya puse mi papel encerado en mi molde. Aquí ya puse mi papel encerado en mi molde. Y bueno chicos, de este lado ya saqué el pan y pues ya se está enfriando. Así queda. De este lado voy a proceder a quitarle una rebanadita. Una rebanadita. Todavía está caliente. Pero la verdad es que el pan está exquisito chicos. Está delicioso. Y pues chicos, si les ha gustado este video, por favor denle like, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal para más videos. Yo los dejo y que tengan un bonito día. Chao. 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 ¡Gracias!